Tenemos buenas noticias. Hay pánico en Moncloa. Hay pánico en Moncloa. Así, directamente. Por eso está Sánchez como loco intentando convencer a Fijo para que renueve el Consejo General Poder Judicial y para tomar el control del Tribunal Supremo. Por eso están como locos intentando alcanzar el máximo poder. Porque claro, hay una serie de jueces al estilo Pumpido y sus hienas que han intentado redactar esa ley de amnistía para que el Tribunal Superior de Justicia Europeo no pudiera meter mano. Pero ojo, que hay jueces españoles que ya han hablado con jueces de ese tribunal y han dicho que sopesan claramente parar la amnistía. Y esto se lo llevamos diciendo. No sé qué es lo que pasó la semana pasada. Desde que Sánchez se fue a Europa e hizo el canelo, que empieza a torcersele las cosas al sátrapa de la Moncloa. Ya han visto las imágenes. Cómo la gente le ha deseado feliz Navidad al sátrapa. Pues ojo, que el Tribunal Superior de Justicia le puede dejar de desear también feliz Navidad al sátrapa. Estamos hablando que jueces europeos hablan de la validez, atención, del artículo 19 del Tratado de la Unión y de la validez de ese recurso que se plantea. Están diciendo estos jueces que existe un 90% de probabilidades, un 90%, muchísimas probabilidades, atención, que ese recurso sea admitido y en consecuencia se pudiera paralizar la aplicación de la ley de amnistía hasta la resolución de los citados recursos. Ojo, se podría parar la resolución de la amnistía ante esos recursos hasta que se subsanen. Y el resultado de ese recurso, pues seguramente que sea favorable. Porque ojo, vulnera muchos principios constitucionales y de los tratados de la Unión. Primero de todos, principio de seguridad jurídica. Siguiente, el imperio de la ley que directamente lo tritura Sánchez y todos los psicópatas que la acompañan. El principio de igualdad ante la ley, que son básicos. Es que, amigos, cualquier persona que me esté oyendo que haya ido a una facultad de Derecho, es que lo primero que nos enseñan, lo primero que te enseñan son los principios generales de Derecho. Y uno de los principios generales de Derecho es la igualdad ante la ley. Que por eso ha habido revoluciones, que por eso ha muerto un montón de gente. Porque antes venía un señor feudal y tenía unos derechos y usted, pues no los tenía. Y le juzgaban de una forma diferente. Ahora, supuestamente, hay un principio de igualdad de la ley y todo el mundo tiene que ser igual ante la ley. Que es decir, ante un mismo delito, pues pagan unos igual que otros. Aunque en la ley de igualdad de género, el hombre paga más por un mismo delito que la mujer. Que eso es una ruptura ya del principio de igualdad. Sigamos. Estamos hablando de igualdad ante la ley, del principio de igualdad. Y claro, ¿qué es lo que dijo Junts? Junts, en esas negociaciones, siempre le ha pedido a Sánchez. Ojo, siempre le ha pedido que le dé garantías de que la Unión Europea no puede frenar la amnistía. Su Pompido, Espompido y su banda, pues han buscado mecanismos por todos los lados para que el Tribunal Superior de Justicia no pudiera meter mano. Pero ojo, que ya ha dicho el Tribunal Constitucional, hay doctrina que dice que el Tribunal Supremo puede ir directamente al Tribunal Europeo, saltándose a Pompido. Esto es algo que se le ha pasado por encima a Sánchez. Y claro, creía también que el Tribunal Europeo pues iba a mirar a otro lado. No, Europa no está mirando a otro lado. Europa está muy pendiente de las garantías democráticas que hay en España y van a hacer un examen. Ojo, que viene la Comisión de Venecia y hasta aquí la Comisión de Venecia. El punto clave de todo esto, pues ¿qué es, amigos? Pues es el que señala que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciará de conformidad a los tratados. Ojo, dice sobre los recursos interpuestos por un Estado miembro. En este caso, España no va a hacer un recurso contra la ley de amnistía. Pero dice que con carácter prejudicial a petición de los órganos jurisdiccionales nacionales sobre la interpretación del derecho de la Unión. Claro, si es que el derecho de la Unión, Sánchez lo tritura, de arriba a abajo. Porque el derecho de la Unión está basado en los mismos principios constitucionales que la Constitución Española. Cosa que no respeta la ley de amnistía. Y lo demás, pues, intervendrá en los casos que prevé los tratados. En definitiva, amigos, en Moncloa el pavo se le va a atragantar. En Moncloa el sátrapa se le va a atragantar el pavo. Porque a medida que pasa el tiempo y hay más gente en contra, ojo, que esto de la amnistía empieza a perder fuerza. Y sin amnistía no hay sátrapa. Y sin sátrapa no hay comunismo. Y sin comunismo hay libertad, hay nación y hay españoles. Y recuerden, amigos, que no les engañen. Porque la verdad de la libertad consiste en estar bien informados.